Domingo 11 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol, con su luz de fuego, nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas, y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus ganas y sus colores, porque al nacer nuevo día, hacen nuevas las canciones. Lucero, Cristo, del alba, que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo, el Cordero, entre collados y montes. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Tu, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga a Israel, al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misaíl, bendecid al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tu Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo, todos sus ángeles. Alabadlo, todos sus ejércitos. Alabadlo, sol y luna. Alabadlo, estrellas lucientes. Alabadlo, espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles, frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Del Libro de Ezequiel Así dice el Señor Yo mismo abriré vuestros sepulcros Y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra Y sabréis que yo el Señor Lo digo y lo hago Oráculo del Señor Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Del Libro del Profeta Isaías Así dice el Señor Acuérdate de esto, Jacob De que eres mi siervo, Israel Yo te formé Siervo mío eres, Israel No te olvidaré He disipado como niebla tus rebeliones Como nube tus pecados Vuelve a mí Que yo soy tu Redentor Aclamad cielos Porque el Señor ha actuado Vitoread cimas de la tierra Romped en aclamaciones, montañas Y tú, bosque, con todos tus árboles Porque el Señor ha redimido a Jacob Y se gloría de Israel Así dice el Señor tu Redentor Que te formó en el vientre Yo soy el Señor creador de todo Yo solo extendí el cielo Yo afiancé la tierra ¿Y quién me ayudaba? Yo soy el que frustra los presagios de los magos Y muestra la necedad de los agoreros El que echa atrás a los sabios Y muestra que su saber es ignorancia Pero realiza las palabras de sus siervos Cumple el proyecto de sus mensajeros El que dice de Jerusalén Será habitada Y de las ciudades de Judá Serán reconstruidas Y levantaré sus ruinas El que dice al océano Aridece Cegaré tus corrientes El que dice a Ciro Tú eres mi pastor Y cumplirás toda mi voluntad El que dice de Jerusalén Será reconstruida Y del templo Será cimentado Así dice el Señor A su ungido Ciro A quien lleva de la mano Doblegaré ante él las naciones Deseñiré las cinturas de los reyes Abriré ante él las puertas Los batientes no se le cerrarán Yo iré delante de ti Allanándote los carros Haré trizas las puertas de bronce Arrancaré los cerrojos de hierro Te daré los tesoros ocultos Los caudales escondidos Así sabrás que yo soy el Señor Que te llamo por tu nombre El Dios de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclamad, cienos Vitoread, cimas de la tierra Porque el Señor ha actuado El Señor ha reunido a Jacob Y Señoría de Israel Porque el Señor ha actuado Del tratado de San Cipriano Obispo y mártir Sobre la oración del Señor Las palabras del que ora Han de ser mesuradas Y llenas de sosiego y respeto Pensemos que estamos En la presencia de Dios Debemos agradar a Dios Con la actitud corporal Y con la moderación De nuestra voz Porque así como es propio Del falto de educación Hablar a gritos Así por el contrario Es propio del hombre respetuoso Orar con un tono de voz moderado El Señor Cuando nos adoctrina Acerca de la oración Nos manda hacerla en secreto En lugares escondidos Y apartados En nuestro aposento Lo cual concuerda Con nuestra fe Cuando nos enseña Que Dios está presente En todas partes Que nos oye Y nos ve a todos Y que con la plenitud De su majestad Penetra incluso Los lugares más ocultos Tal como está escrito ¿Soy yo Dios Solo de cerca? ¿Y no soy Dios También de lejos? Si algunos Se esconden Su escondrijo ¿Acaso no lo veo yo? ¿Acaso no lleno yo El cielo y la tierra? Y también En todo lugar Los ojos de Dios Observan A malos y buenos Y cuando nos reunimos Con los hermanos Para celebrar Los sagrados misterios Presididos por el sacerdote De Dios No debemos olvidar Este respeto Y moderación Ni ponernos A ventilar continuamente Sin ton ni son Nuestras peticiones Deshaciéndonos En un torrente De palabras Sino Encomendarlas Humildemente A Dios Ya que Él escucha No las palabras Sino el corazón Ni hay que convencer A gritos Aquel que penetra Nuestros pensamientos Como lo demuestran Aquellas palabras Suyas ¿Por qué pensáis Tan mal? Y en otro lugar Así Conocerán Todas las iglesias Que yo soy Quien escudriña Las entrañas Y los corazones De este modo Oraba a Ana Como leemos En el primer libro De Samuel Ya que ella No rogaba A Dios A gritos Sino de un modo Silencioso Y respetuoso En lo escondido De su corazón Su oración Era oculta Pero manifiesta Su fe Hablaba No con la boca Sino con el corazón Porque sabía Que así El Señor La escuchaba Y de este modo Consiguió Lo que pedía Porque lo pedía Con fe Esto nos recuerda La Escritura Cuando dice Hablaba interiormente Y no se oía Su voz Aunque movía Los labios Y el Señor La escuchó Leemos también En los Salmos Reflexionad En el silencio De vuestro lecho Lo mismo Nos sugiere Y enseña El Espíritu Santo Por boca De Jeremías Con aquellas Palabras Hay que adorarte En lo interior Señor El que ora Hermanos Muy amados No debe Ignorar Como oraron El fariseo Y el publicano En el templo Este último Sin atreverse A levantar Sus ojos Al cielo Sin osar Levantar Sus manos Tanta era Su humildad Se daba Golpes De pecho Y confesaba Los pecados Ocultos En su interior Implorando El auxilio De la divina misericordia Mientras que El fariseo Oraba Satisfecho De sí mismo Y fue Justificado El publicano Porque al orar No puso La esperanza De la salvación En la convicción De su propia Inocencia Ya que nadie Es inocente Sino Que oró Confesando Humildemente Sus pecados Y aquel Que perdona A los humildes Escuchó Su oración Del tratado De San Cipriano Obispo Y mártir Sobre la oración Del Señor Pensemos Cómo debemos Conducirnos En la presencia De Dios Y de sus ángeles Y que al entonar Nuestros salmos De alabanza Nuestra mente Concuerde Con nuestra voz Para ser escuchados No hace falta La abundancia De palabras Sino Un sincero Arrepentimiento Y pureza De corazón Y que al entonar Nuestros salmos De alabanza Nuestra mente Concuerde Con nuestra voz Del Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Jesús Dijo a la multitud El reino de Dios Se parece A lo que sucede Cuando un hombre Siembra la semilla En la tierra Que pasan Las noches Y los días Y sin que él Sepa cómo La semilla Germina y crece Y la tierra Por sí sola Va produciendo El fruto Primero los tallos Luego las espigas Y después Los granos En las espigas Y cuando ya Están maduros Los granos El hombre Echa mano De la hoz Pues ha llegado El tiempo De la cosecha Le dijo Le dijo ¿Con qué Compararemos El reino De Dios Con qué Parábola Lo podremos Representar Es como Una semilla De mostaza Que cuando Se siembra Es la más Pequeña De las semillas Pero una vez Sembrada Crece Y se convierte En el mayor De los arbustos Y echa ramas Tan grandes Que los pájaros Pueden anidar A su sombra Y con otras Muchas parábolas Semejantes Les estuvo Exponiendo Su mensaje De acuerdo Con lo que Ellos podían Entender Y no les Hablaba Sino en parábolas Pero a sus Discípulos Les explicaba Todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sucede Con el reino De Dios Como con un hombre Que siembra La semilla En la tierra Ya duerma Ya vele Todo el día El grano Germina Y va creciendo Bendito Sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que duró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sucede Con el reino De Dios Como con un hombre Que siembra La semilla En la tierra Ya duerma Ya vele Todo el día El grano Germina Y va creciendo Invoquemos a Dios Padre Que envió Al Espíritu Santo Para que con su luz Santísima Penetraran las almas De sus fieles Y digámosle Ilumina Señor A tu pueblo Te bendecimos Señor Luz nuestra Porque a gloria De tu nombre Nos has hecho llegar A este nuevo día Ilumina Señor A tu pueblo Tú que por la resurrección De tu Hijo Quisiste iluminar El mundo Haz que tu iglesia Difunda entre todos Los hombres La alegría Pascual Ilumina Señor A tu pueblo Tú que por el Espíritu De la verdad Adoctrinaste A los discípulos De tu Hijo Envía este mismo Envía este mismo Espíritu A tu iglesia Para que permanezca Siempre fiel a ti Ilumina Señor A tu pueblo Tú que eres luz Para todos los hombres Acuérdate de los que Viven aún en las tinieblas Y abre los ojos De su mente Para que te reconozcan A ti Único Dios Verdadero Ilumina Señor A tu pueblo Por Jesús Hemos sido hechos Hijos de Dios Por esto Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oh Dios Fuerza de los que En ti esperan Escucha nuestras Súplicas Y puesto que El hombre es frágil Y sin ti Nada puede Concédenos La ayuda De tu gracia Para observar Tus mandamientos Y agradarte Con nuestros deseos Y acciones Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Gracias.